Mamá de Tony Costa dice que le importa poco lo que digan de su hijo y que tampoco le preocupa que lo juzguen sin saber. Desde que se dio a conocer la separación de Tony Costa y Adamaris López, el coreógrafo e instructor de Zumba ha recibido críticas y algunos mensajes de odio que van desde acusaciones de infidelidad e incluso insinuaciones sobre sus preferencias sexuales. Ante tantos ataques ahora fue la mamá del bailarín español quien salió en su defensa a través de sus redes sociales donde envió un claro mensaje contra los detractores de su hijo. Carmen Garde publicó un mensaje en su Instagram con el que aseguró que le importa muy poco lo que se diga de su hijo y que tampoco la tiene sin cuidado que se juzgue al bailarín pues eso lo hace gente que en realidad no lo conoce. Estoy viéndote hacer tu rutina de Zumba y me muero de orgullo de tenerte como hijo. Me importa tres pitos que digan y que te juzguen sin saber cómo eres. Yo sé quién y qué corazón tienes. Ojalá hubiera tenido una docena como tú para ser feliz con tu Zumba. Amás gente con tu cariño y simpatía. ¡Olé tú! Te amo. Escribió la mamá de Toni Costa. Hasta el momento el ex de Ada Maris López no ha respondido al mensaje. Quizás porque están juntos de nuevo en España hasta donde el coreógrafo viajó para impartir un curso intensivo de Zumba. Se sabe que Carmen Garde tenía una muy buena relación con su nuena Ada Maris. De hecho aparece en el primer vídeo que publicó la conductora y actriz en su canal de YouTube en donde aparecen cocinando una tortilla española. Cuéntame cómo se hace esa tortilla de patatas a ver si algún día yo pudiese hacer una como la tuya. Le dice Ada Maris a lo que su suegra responde. Lo dudo un poco. Entonces la conductora se defendió diciendo respétame suegra. Haciendo evidente su gran relación. Incluso en una de las tomas vemos a Ada Maris más preocupada por la limpieza que por la receta, lo que le vale otra indirecta por parte de Carmen. Eres un poco intensa.